Tras su lanzamiento al mercado en el año 2015, Renault ha decidido renovar el Cat Yard. Se trata de una pequeña revisión de diseño que le permite lucir un frontal visualmente más ancho y moderno. Equipa una nueva firma luminosa de LED que integra los intermitentes y las luces de día. Los antinieblas son ahora rectangulares. La calandra es más ancha y cuenta con nuevas inserciones cromadas. En la zaga todas las ópticas utilizan también tecnología LED. Nuestro acabado es el denominado Black Edition que combina determinados elementos de la carrocería en negro, como las protecciones, los espejos, el techo o las ruedas de 19 pulgadas. El habitáculo del nuevo Cat Yard ha mejorado sustancialmente, especialmente en materiales empleados y calidad. Destaca la nueva pantalla multimedia táctil y el moderno diseño de los mandos de climatización. Aparece el cromo satinado en determinados puntos, como aireadores, empuñaduras de puertas o consola central. Nuestro acabado Black Edition ofrece tapicería en alcántara y techo de color negro y panorámico. Está dotado de una decena de ayudas a la conducción que incluyen parking manos libres, frenada de emergencia, alerta pre-colisión, de cambio de carril o de ángulo muerto. Nuestra motorización es la diesel de 150 caballos, la puntera en este modelo que ofrece una potencia 20 caballos superior respecto al anterior modelo. Sus prestaciones son de primer orden, al igual que el consumo. Está acoplado a una caja de velocidades manual y ofrece transmisión 4x4. La tracción total de esta versión es uno de sus grandes puntos fuertes, una tecnología que le permite ser muy ágil tanto en carretera como fuera de ella. El Renault Cat Yard puede moverse con seguridad por carreteras resbaladizas o suelos blandos y de tierra. Su tracción ofrece tres modos de uso, integral 4x4, dos ruedas motrices delanteras o automático que reparte el par entre los dos ejes según las condiciones. El Cat Yard 4x4 también ofrece el modo Lock, que bloquea el diferencial central y transmite permanentemente el 50% del par a las ruedas traseras. Reservado para una utilización off-road, este modo se encuentra disponible hasta una velocidad máxima de 40 km hora. Ahora sí que el Cat Yard de Renault ofrece unas auténticas capacidades out-road que se complementan con una distancia al suelo generosa de 200 mm que le permite enfranquear caminos bacheados sin dificultad. También ofrece ángulos de ataque y de salida elevados de 17 y 25 grados respectivamente.